Colombo acá en el piso, que yo le decía, la importancia, por lo menos desde mi punto de vista, que no hay nada, pero no deja de ser mi punto de vista de las carreras a largo plazo, las carreras que se construyen con más o menos éxito, no importa, porque lo importante es el norte. Bueno, él es un caso de eso, es un pibe que hace un montón, que labura, que la rema, que tiene un montón de éxito, pero siempre tiene el norte de lo que quiere hacer, por lo menos esto es lo que yo interpreto de él. Y presentó su película en Netflix el 24 de noviembre, que es el cuaderno de Tommy, junto a un gran elenco. ¡Fuerte aplauso para Esteban Lamote, señores! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, bien, perdón que te tuviste que fumar todos los comentarios anteriores, no sé, este programa es así. Sabemos desde qué momento escuchó, la verdad. Este programa es el 2020, ¿me entendés? Así que te pedimos perdón. No, me encantó, me encantó lo que decían, me quedé pensando en lo de los deseos. No sé, hay que desear todos los días, porque es el año nuevo nada más. Sí, tal cual, el día. Porque si no, viste, que no te llegan. No, hay que pedir, hay que pedir. ¿Ah, sí? Pedí todo el tiempo lo mismo, más o menos. Vos año nuevo, ¿te lo tomás como un ritual o no? Porque de verdad hay para algunos, que en mi caso, año nuevo, es un momentazo, es un momentazo, no sé, como que lo uso para pedir. Creo que cuando era más chico, sí, pero ahora no tanto. Pero cuando tenía tu edad, yo soy grande ya, pero cuando era más chico sí hacía eso de pedir y todo, pero ahora hace un par de años que no. Me dicen, rezo y pido cosas, pero todos los días, soy angurriento. Pero para qué edad tiene. Está bien igual. Claro, no, parece re chico, no entiendo. Yo 25, no me dan la cuenta. Vos tenés 35 años, 34 años. No, voy a cumplir 44 el 30 de abril. ¡Sí! ¡Señores! ¿Qué vos pareces? No, no. No te creo, necesito venir. A mí esto es una revelación. Yo no lo sabía. No lo sabe nadie esto. Sí, ¿de verdad? ¿Qué haces? 30 de abril del 77. No, no, me cuido. Desde los 31 para adelante me cuidé, porque entre los 20 y los 30 no me cuidé nada. Compensando. No, eso. Mi papá es flaco, entrena, qué sé yo, un poco de genética también. Entreno, voy a correr. Esas cosas. Pero después sí, ya tengo canas, ¿ves? Acá. No, pero ni se ven. Mirá qué buen tatuaje. A ver el tatuaje. Ese es de, es un boxeador, mi boxeador favorito, Manny Pacquiao. ¡Manny Pacquiao! Por Dios. ¿Te gusta el boxeo o te gusta solo Manny? Soy fanático del boxeo. Hice el curso de director técnico. Soy amigo de la mayoría de los, conozco a la mayoría de los boxeadores de acá de Argentina. Es lo que más me gusta de todo, el boxeo. Escúchame, y perdón, va por cualquier lado la charla, ahora no metemos el otro. Sí, no importa. Fuiste, pues yo también tengo bastantes amigos boxeadores, viste que igual depende si es de la OMB, es un bardo, pero sí, lamentablemente, porque hay mucho talento, pero la burocracia... Es un deporte muy fraudulento. Sí, y la burocracia la caga, la caga como siempre. ¿Fuiste a tirar guantes con alguno de los profesionales? Porque te liquidan, es un entrenamiento que te liquidan. No, ya me liquidaba el gordo Luciano Castro solo, que no es profesional, mirá si me voy a ir a pelear con los de verdad. No, hice guantes, pero con Charly, que una vez me noqueó Charly, el profe de Luciano. Claro. Y después sí, pero siempre lo hice de forma, yo sé más de boxeo porque de chiquito miraba peleas con mi abuelo y estoy todos los días viendo peleas y analizando boxeadores y escribo también algunas cosas. Pero en algún momento, cuando eras chico, ¿pensaste en ser boxeador? ¿Sabés qué? Siempre más era algo que me gustaba mirar. Después sí lo practiqué y me gusta que me peguen y estar arriba de un ring y guantear, pero tranqui. Y también ahora, como que siempre me gustó más mirar, analizarlo, escribir. Guantear también, pero ahora me tengo que cuidar un poco porque... Mirá que todavía estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo y el otro día volvió Tyson, tiene 5'4", ¿lo viste? Sí, impresionante. Me encantó, me encantó. Estuvo bien. Sí, a mí me gustó también, yo lo vi. No había que esperar tanto más tampoco, ¿viste? Que yo tenía amigos indignables. ¡Ah, pará, papá! Tenía amigos que decía, ché, qué flojo. ¿Y qué esperabas? Claro, claro. Para mí estuvo bien. Sí. Nada, si querés ver boxeo tenés que mirar el sábado la de Roll Spence contra Dani García, pero lo de Tyson era nada, era una show, casi. Show o nada, show o nada. Esteban, queremos preguntarte un poco de la peli, que si no me equivoco hoy está puesto número uno en Netflix. Contanos un poco de El Cuaderno de Tommy. Es una peli que está basada, que me convocó Carlos Sorín, que es un director que yo admiro mucho y que quería trabajar con él, hacía un montón. Y habíamos querido, pero no se había podido por una cosa u otra. La peli está basada en una historia real de María Vázquez, que era una arquitecta que murió de cáncer y cuando, bueno, un poco a grandes rasgos, ella cuando se entera que se va a morir lo que hace es escribirle un cuaderno al hijo, se llamó El Cuaderno de Nipur, ese libro se editó, fue bestseller y después Sorín lo que hizo es la película acerca del caso de María Vázquez. Ella también fue tuiteando, mientras iba muriendo y la quimioterapia iba tuiteando y era una mina muy ácida, tenía mucho humor. Fue alguien que frente a la enfermedad o a la muerte, en vez de quedarse paralizada o correr o tratar de huir de eso, fue hacia la muerte, fue hacia el dolor a enfrentar eso y es muy hermoso lo que hizo ella. La película cuenta eso, como los últimos días, está inspirada en esa historia, digamos. Valeria Bertuccelli hace el papel de María y yo hago el papel, mi personaje se llama Federico, el original, que lo conocí y todo, que me ayudó mucho para el personaje, se llamaba Sebastián Corona, el verdadero que vive, digamos, el viudo. ¿Y quién es este personaje en la película? Mi personaje es el marido, es el marido de ella, está ahí con ella, la está acompañando en sus últimos días y un poco también la película toca un tema súper delicado como la eutanasia, la sedación terminal, cómo la medicina moderna, cómo te estiran la vida a cualquier precio y muchas veces eso... Bueno, todos, lamentablemente, el cáncer y la muerte, vamos a nombrarlo, porque si no, son cosas que nos tocan a todos. Digamos, todos conocemos a alguien o tenemos a alguien, es popular, por eso la película es popular, porque habla de la muerte y no hay nada más popular que la muerte si no vamos a morir todos. Y si te lo ponés a pensar sin filosofar, no debería ser tabú, porque también en un punto hay que amigarse, no amigarse con la pérdida repentina de alguien que uno quiere o de uno mismo, pero hay que amigarse con cuestiones, como dice Esteban, que nos pasan a todos, o sea, que nos va a pasar a todos. Totalmente, sí, pollo, totalmente, es así, hay que empezar... Pasa que nuestra cultura occidental, la iglesia, cómo nos educan, también cuando somos... cuando nos enteramos de alguna enfermedad o la muerte siempre como que hay una solemnidad y nos paralizamos, nos asustamos. No digo que tenés que festejar el hecho de que te vas a morir, pero sí mirarlo como algo más natural, ¿no? No como algo ajeno, pareciera que cuando nos dicen, nos nombran la muerte o cuando nos nombran la muerte como si nos nombraran algo que no conocemos. Ok, no lo conocemos porque no nos morimos, pero está alrededor nuestro todo el tiempo, todo se muere, todo el día y nace, qué sé yo. Es verdad. Si no es un bajón. Vamos a compartir un poquito del trailer de la peli para poner en sintonía a la gente. Después seguimos hablando con Esteban Lamote, realmente es un placer, y pueden repasar a lo largo de estos cuatro años, que a veces digo que es un placer, pero no siempre lo digo. Primera vez en Con Amigos Sí. Sí, es un montón eso. Nos emociona. Sí, en cuatro años. Nos emociona, ¿o no? Sí, pero no se equivocamos, era antes. No, no, era antes. Vamos a ver el trailer, vamos a ver el trailer, dale, va. Tener cáncer es como tener gripe. Nada vergonzoso, solo que mil veces peor. ¡Naná! ¡Hola! Todo se siente más potente y vívido cuando te vas a morir. Cuando tocó este botón, explotan. Quiero que me traigas un cuaderno. Quiero escribirle unas cosas a Tommy. Este es el cuaderno que mamá escribió para Tommy chiquito. Les voy a decir la frase que detesto escuchar. Va a estar todo bien, todo bien las b***as. Con la enfermedad no se puede hacer nada, ¿no? Diminuirle el dolor, por ejemplo, que es importante. Entonces tenés que buscar vías de escape, divertimentos, distracciones, y ahí entran las redes sociales, o más bien Twitter. Felicitaciones por la nota sobre su esposa. ¿Qué injusticia? Te estás haciendo famosa por el cáncer y no por tu c***a. Conocimos la historia de María Vázquez. María Vázquez, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Gracias por haberme llamado. ¿Hoy en qué estado te encontramos? Yo creo que la palabra es aceptación. La muerte es parte de la vida. Hubiese preferido que me lleve de viaje a París. Fede, ponemos una fecha, pero en este momento el mejor regalo que me puede hacer es gestionar mi muerte. Yo no estoy dispuesta a cruzar ciertos límites. ¿Vos estás en p***? ¿Cómo la vas a matar vos? ¿Qué va a estar cinco meses más acá? ¿Cien veces nos vamos a despedir? Yo puedo conseguir un médico que te dé una mano si querés. Nada dura para siempre. Ni el helado, ni las películas, ni lo feo, ni lo lindo, ni las hojas de los árboles, ni mamá. Es la primera vez que tengo una despedida, sí. No te preocupes. Yo también es la primera vez que me muero. Ay. Y aparte, yo me quedé pensando cuando decía el gran elenco, ¿viste que es una frase que se usa? Gran elenco. No, paran de apagar. A todo el mundo. Yo empecé a ver y digo, está en todo, está en Rénjol, está en Tonopoulos, está Dayup. Sí, sí. Está malena. Sí, el encaso. Qué lindo igual recordarla por ahí de esta manera, ¿no? Esteban, no sé si tuviste la chance, bueno, seguramente de hablar con el que vas a ser vos del marido de ella. ¿Qué te dijo? No, estuvo re bueno para mí porque yo conocía la historia. Bueno, leí el libro, todo. Y lo que estuvo bueno fue como ir a la casa, ver la casa donde vivían ellos, los libros, el proyector donde miraban las películas. Y también me di cuenta que habíamos estado en lugares, en cemento, viendo una vez a unas bandas, en un bafisi, viendo una retrospectiva de un director de cine que se llama John Cassavitz. Como que habíamos estado, María y Sebastián, en lugares donde yo también había estado. Me sirvió eso porque me hizo dar cuenta de que era gente cercana, que podía ser alguien como yo también, ¿no? Sí. Perdón, pasó una situación, por eso no. Nos congelamos un segundito, que no la vamos a contar ahora porque le escapa al programa, pero nada, no, simplemente uno de los participantes del programa tuvo algo que tiene que ver con la película y se sintió mal. Estoy hablando de la tía, después lo hablamos con ella, no quiero mezclar las cosas. Por eso el silencio, Esteban, por eso te lo aclaro. Sí, obvio, obvio, me parece bien, por eso te decía. Acá se abre el juego, pero lo que decís vos es eso y es lo que marcaba. Uno a veces hace una película, hablo por ustedes los artistas, y le llega tanta gente, ¿viste? Cuando el mensaje está y uno tal vez no se da cuenta, entiendo que vos sí, porque sos un pibe involucrado, pero es un mensaje que le llega, que le llega y muchos la tuvieron que pasar y muchos la están pasando. Sí, sí, y es una película que interpela a toda la gente porque es lo que decíamos antes, o la pasaron o la están pasando. Es una situación, y a toda la gente la película, la película es una, ¿no es cierto? Pero los espectadores son siempre distintos. Entonces, me parece que es una película que sí o sí te interpela. Por eso yo no diría que es una película, justamente la mayor virtud que tiene es que escapa de los golpes bajos, que es una película que mira de frente y con alegría ese episodio. No con alegría, con interés, diría yo. Pero sí, obvio, a todos nos pasan cosas distintas cuando vemos un material que te toca tanto la sensibilidad, digamos. ¿Y te pasa que te mandan mensajes por ahí en tus redes sociales, por ahí en Instagram, agradeciéndote y nada? Sí, sí, un montón, un montón. A muchos les respondo, a otros no, porque la verdad es que no me siento... A todos les agradezco, no me siento yo un guía espiritual, ni un médico, ni nada, ni nada, ni nada. O sea, pero sí les puedo agradecer a la gente que me cuenta sus experiencias, que me agradece por la película, muchos mensajes de amor, ¿viste? De gente, yo pasé por eso, a mí me pasó lo mismo, pero al revés. Yo tenía, bueno, no sé, a mí me pasó con mi hijo. Digo, mensajes que son muy duros de leer. Encima yo leo eso, a la mañana trato de leer unos libros que estoy leyendo, no tocar el teléfono y después agarro el teléfono. Y cuando agarro el teléfono, y después de leer eso, no me había pasado con otras películas. Quedo ahí medio tambaleando. Pero está bueno, porque eso quiere decir que tu laburo está tan bien hecho que la gente conecta con la historia de la película. Es el mejor ejercicio del mundo el de no agarrar el teléfono temprano. Lo envidio. Es el mejor ejercicio... O sea, bueno... Sí, me cuesta igual, me cuesta un montón. Es un ejercicio zarpado. Sí, 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 es el momento de mayor... Es budismo, es el momento de un esfuerzo... No, pero pará, y aparte el despertador... ¿No tenés el despertador en el teléfono? Sí, 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 pero lo apagó y... No, y ahí ya está, yo ahí lo manoteo. No, pará, yo te la gano también. Lo apago y lo manoteo. Yo laburo bien temprano, pero a la noche... Yo a las 10 lo dejo. Sí. Y si me acuerdo de algo, libretita. Y si me... Muy bien, excelente. Ya saben, hay un teléfono. Eso te dilata la edad. No, pero me levanto muy temprano. Bueno, yo me levanto y tengo que leer, pero digo, a la 10 lo apago. Y si me viene algo a la mente, que se me viene siempre, lamentablemente, libretita. Sí, libretita, perfecto. Porque es un vicio, ¿no, Esteban? ¿Viste que te empecé a... Sí, libretita. Y yo ahora, mirá, para que vean que tengo 43, uso esto... Esto me lo compré una patita. No, me le falta una patita. Esto te la red seca mal. Te la baja mal. Pareces mi papá. No, 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 no veo. ¿Esos son los que compraste en la farmacia o por lo menos son los que...? No, no, son de la farmacia. Ahora, ahora, ahora... No, 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 no. Cuando digo... No, 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 no. No, 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 no. Escucha, para ser mi papá, ya me lo imagino a Ruggeri enojado. Oscar, Oscar, tu viejo es cabrón. Sí. Tu viejo es cabrón. Ruggeri acá. Ruggeri en mi corazón. Vos sos maladoniano. Vos tenés pinta de maladoniano. Me apresuro, me adelanto. Mal, mal, mal. Yo en el 86 tenía nueve años, ¿entendés? O sea, ese mundial para mí, imagínate las nueve años. Lo único que te importa es el fútbol. Tremendo. Y yo, y en el 90 tenía 13. En el 90 ni hablar. Bueno, sí, sí, soy red de esa generación. Soy muy... Admiro mucho a todas esas generaciones. No me quiero hacer el que sé porque tanto no lo sé. Pero Keke Monzón, El Ringo Bonavena, Nicolín Oroche. ¿Quiénes son? Dame un top tres. Argentinos. Argentinos. ¿Te animás? Excelente. Uh, difícil, loco. Top tres. Sí, hay mucho. Sí, top tres. Argentinos. Guatele A. ¿Dónde está? Top tres, argentino. Carlos Monzón, Nicolín Oroche y Sergio Víctor Palma. Para mí, pero igual estoy dejando afuera bestia. Estoy dejando afuera al chino. Bonavena estaba bien también. No, no, bueno, no. Lo que pasa es que nosotros hablamos de los más conocidos, pero el que conoce el deporte hay un montón de gente que tal vez no es mega popular, pero que son mega exitosos. ¿Entiende el punto? Porque la lástima del boxeo es que hay mucha buro... La política del boxeo es una porquería. Entonces, tal vez nos lo dejan pelear por ese cinturón y... Bueno, nada, ahí te van a ser la... Bueno, yo no sé si es así, pero mi abuelo me contaba que en una época, en este país, por lo menos, se veía más boxeo que fútbol. No sé si... Sí, amigo, eso es verdad. Va que me chamuyaba y yo entraba, pero... No, 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 tu abuelo tiene razón, porque vos pensás, tenías calle corriente, los teatros, los lugares para ir a comer, y bajabas allá al fondo a Luna Park. Había velada de jueves a domingo en general, viernes, sábado y domingo. La gente iba, se vestía, se ponía linda, se ponía un traje, un vestido, iban a ver boxeo. Era una cosa más de la noche, un poco más glamurosa, no sé. En Estados Unidos sigue siendo así, ¿viste? Que cuando pelean, no sé, si mirás mañana la pelea, no, el sábado, están, no sé, siempre hay actores, raperos. Sí, es verdad. Pero por eso, hace poco se quiso hacer algo con el Luna Park, se quiso hacer una movida con el Luna Park, y por eso se pusieron en contra, porque el Luna Park es la historia viva de la Argentina con el boxeo, y con las peleas, y con la calle corriente de tierra. Totalmente, sí. Por eso hubo mucho lío con el Luna Park, porque nosotros creemos que el Luna Park es ir a ver a Tini, que la amo. No, no, de verdad lo digo, de otros artistas, no importa, por decir Tini. Pero ahí hubo las peleas más grosas del mundo, no de Argentina. Bueno, la historia es linda, la historia habla, la historia no está, porque sí. Sí, yo siempre que voy a Luna Park fui a ver boxeo, llegué a ir a ver, vi una del Chino Maidana cuando era más huachín, más chiquito él. Pero la última etapa agarré, que peleó un amigo mío también, el Pumo Olmedo, una vez ahí. Y entonces, igual siempre que voy a ver recitales, pienso que estoy, como, no sé, veo boxeo, ¿no? Te imagino chavo viendo la berizo, ¿viste? Claro. Te espalgas. Mirando donde está el ring. Sí, che, Esteban, gracias por la nota. Invitamos a la gente a que vaya a ver la peli, igual la plataforma vuela, vuela. Pero gracias, de verdad, gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Un lujo, de verdad, la pasé muy bien, me divertí. y son un amor y unos capos y nada acá estamos a las órdenes gracias Esteban la voz gracias vamos viste cuando alguien te cae bien que querés pegar onda tiene que ver el viso lo voy a empezar a seguir así me sigue no pero si pará si empezás a seguir ya porque si lo hago en dos horas no me olvidas acá hay un bardo porque Esteban es mega mega fachero y Nico a ver que lo amo con Nico a ver que lo amo con Nico si empezás a seguir a alguien entonces lo voy a seguir yo que total no pará que lo sigo yo mirá a la chica como bueno 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 Eva viste cuando te cae alguien súper bien quiero que sea mi amigo te hago una pregunta si empezás a seguir a alguien para que te siga y después no te sigue lo dejás de seguir on follow ah ya che miren esto esto es acá aguanten un poco pará que no lo estoy siguiendo yo todavía yo tampoco yo ya lo seguí hoy le quiero a Carp que sume al doctor pará si no nos empieza a seguir pará siempre va eso un gracias por la nota así ve el mensaje también que hay que mandar mensajes